El 9 de diciembre, cuando Santiago de Cuba tenía devastada su floresta por el ciclón Sandy, apareció un zunzun en la ventana de la casa de una amiga del reparto Versalles. Migdalia Cutiño se mantuvo inmóvil para no espantarlo. Luego se sentó para disfrutar el panorama. Vivió todo desde el primer momento, cuando el pajarito colocó las primeras brisnas en una ramita muy delgada del árbol y cuando forró su nido por dentro con una especie de algodón y dejó lista la morada. El 17 de diciembre relució el primer huevo, al siguiente día el otro. La diminuta ave empolló su fruto y los días 3 y 4 de enero nacieron dos maravillas con ojitos cerrados, sin plumas y sin movimiento. La otra media naranja jamás apareció. La ayuda de Migdalia, que vivía fascinada, no se hizo esperar. Tomó una cuchara con miel y la colocó a la altura del pico de la zunzuncita. Ella se levantó y cada cierto tiempo se llenaba el buche y daba de comer a sus hijos. Tanto se acostumbró a la comodidad, que en las raras ocasiones en que la cucharilla estaba vacía, formaba tal aleteo y piar que la buena señora corría a darle el alimento. Mutua fue la confianza de ellos tres y mi amiga. Los bebés zunzuncitos crecieron y se entrenaron. El 24 de enero, tres meses después del ciclón Sandy, abandonaron el nido. Son casi idénticos en colores metálicos, desplazamiento y belleza. Aún se mantienen en los jardines y a veces van en busca de su miel. No es casual tener de amigos a los animales, pero si de este milagro de la naturaleza se trata, bien vale la pena la dedicación de Migdalia Cutiño, quien atesora la historia en su cámara. Estas joyas son las más diminutas de las aves. No temen al hombre porque saben de sus posibilidades de desplazamiento y son milagrosas, pues le han llenado el espíritu de bueno a Migdalia. Bienaventurados sean, pues, el zunzun y la naturaleza. Isabel Saldívar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.